Bueno, José Ponciano, un vecino bragadense que ya hace unos años está erradicado en la provincia de Corrientes. Aquí, entre otras actividades, se lo conocía por las bochas, actividad que sigue haciendo en aquella provincia. Hola, Taka, ¿cómo andás? Y bueno, contanos un poco así esto. Hola, Diego, buenos días. Sí, hace, va a ser cuatro años ya que me fui para allá, para Corrientes, Corrientes Capital. Y bueno, a mí las bochas me apasionan, así que es el único deporte que puedo hacer por mi problema de columna, ¿no? Pero tuve la suerte y yo digo que fui un afortunado de encontrar primero la familia donde estoy, mi señora, y segundo el grupo de bochas que tengo. Es un club donde hay una cancha de bochas y son toda gente mayor. Tenemos cinco muchachos de entre 38 y 42 años, 45, después gente mayor. Y yo digo que tuve la inmensa satisfacción de que me hayan elegido para jugar en el club de ellos, representando a Corrientes. Donde hemos ido a varios lados, hemos participado en torneos nacionales, torneos provinciales. Y después torneos que se hacen en el interior de Corrientes, en toda la provincia y en el Chaco. Chaco, Formosa, fue Misiones. Tuvimos la oportunidad y es la alegría más grande que he tenido, que fuimos a competir dos veces. Yo dos veces, ese ya había ido a Brasil, a una parte de Brasil. Donde hay muy, muy buen nivel de bochas. ¿Taca llegás a Corrientes y que buscas un club o se da de casualidad que te ven, te convoca? No, mirá, es una historia larga. Porque yo cuando quedé de ir a Corrientes, a la que iba a ser mi compañera, mi señora hoy en día, le dije, yo juego a las bochas, yo voy a buscar una cancha de bochas. Y bueno, así que pasó un tie de dos meses, creo, hasta que encontré una cancha. Encontré una cancha de bochas y empecé a concurrir. Ahí se juega martes, jueves y sábado. Nada más, no es todos los días. Empecé a concurrir y bueno, al cabo de dos meses, más o menos, dos meses y pico, uno de los muchachos que integran el grupo ese me preguntó para quién jugaba yo acá en mi provincia. De lo cual le dije, no, no tenemos asociación de bochas. Así que todos jugadores quedamos libres. A no ser alguno que se haya ido a otra ciudad vecina, ¿no? Que tengo entendido que hay unos cuantos chicos que están jugando de acá de Bragado para otra ciudad. Y bueno, me buscaron en internet, sí, que no estaba afiliado a ningún club. Y me preguntaron si quería jugar para ellos. Y bueno, les dije que sí. Toda mi humildad, como me conocí, digo, hace rato siempre fue igual, nunca. Y bueno, empezamos. Al poco tiempo me convocaron para jugar el primer provincial, de los cuales ese provincial quedé en tercer puesto. ¿Te encontraste con otro tipo de cancha o son similares? Mirá, nosotros acá en Bragado, por lo general las únicas dos canchas que están son de arcilla o de conchilla, como le dicen ellos. Y nosotros en nuestro club, en el club libertad de corriente, también es de conchilla. Pero a todos lados donde vamos, ya sea Chaco, el interior de corriente, Brasil, a todos lados. A todos lados donde vamos son sintéticas. Es que es diferente el juego, una sintética a una de tierra. El pulso, el piso de la cancha en sí, cambia mucho. Es más rápido. Es mucho más rápido, sí, mucho más rápido. Y bueno, me costó. Me costó mucho agarrar la cancha sintética, como nosotros decimos. Agarrar la cancha sintética me costó. Me costó varios partidos, en los cuales yo siempre me recriminaba a mí, porque gracias a Dios, tengo a dos compañeros, Macita y Quique, que les digo yo, que son muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. La verdad que me saco el sombrero con esos dos chicos. Y bueno, ellos son los que me pidieron para jugar que los acompañen y ahí estoy. Y ellos siempre digo, me salvan ustedes. Nada, José, vos colaborás con tu bochita. ¿Por qué vas a rime? Yo soy primero a rime. Soy primero a rime. Este chico Quique es el medio, que digamos, pega y arrima. Y bueno, el bochador pega y arrima. No le podemos pedir más porque hace maravilla con las bochas. También está el tema de las categorías, ¿no? Hay diferentes categorías, ¿cómo se divide esto? Sí, sí. Allá están los de primera, los de segunda y los de tercera. En los cuales yo estoy en tercera categoría. Porque, o sea, participamos dos años, dos años y pico. Después por el tema de la pandemia, no sé, allá todavía no dieron permiso para la actividad de las bochas. Así que estoy en tercera. No creo que supa de categoría porque ya este año no jugamos. Así que quedó todo igual. De los cuales el bochador, masita que yo le digo, es de primera. Quique de segunda y yo de tercera. Y te explico cómo se dice. Yo puedo jugar en segunda o en tercera. O en segunda o en primera, perdón. Pero ellos no pueden bajar de categoría. Así que a mí se me pone más complicado todavía. Porque estoy compitiendo con un nivel mucho más alto, digamos, que el mío. Y a veces se pone difícil. A veces se pone difícil. Pero es cuestión de... Es como todo deporte. Por ahí tenés un día malo y por ahí tenés un día bueno. Gracias a Dios, la mayoría de mis días fueron entre regular y bueno. He tenido un día malo, sí. Porque yo siempre me culpé de haber perdido un campeonato por dos bochas que perdí yo. Y perdimos 12 a 11 porque renuncié a dos bochas. Y siempre me lo recrimino. Es algo que... Y ellos siempre me dicen. No, José, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y te digo. Son buenos como jugadores de bocha. Y son buenos como personas. Y mucho más buenos como compañeros adentro de la cancha. No hay esa rivalidad entre nosotros. Ese egoísmo que existe en muchos lados. ¿Viste? Pero yo por eso te digo. Soy un privilegiado. Soy un privilegiado porque me tocó un grupo muy, muy bueno. Bueno, querés me decir que por la pandemia no están habilitados. ¿Qué expectativa tienen? Mirá, yo las últimas comunicaciones que estuve con este chico, con uno de mis compañeros, todavía no me habilitaron. Es más, me sorprendí que hace ya dos semanas que estoy embragado. Me sorprendí cuando llegué. Y encontré en el club a donde frecuento. Que ellos sí están practicando el deporte de las bochas. Es más, se hacen torneos. Nosotros desde que empezó, desde el primer día que empezó la pandemia, ya nos cortaron y no pudimos, no pudimos practicar siquiera más. Y bueno, en noviembre, en el mes de noviembre pasado, se tenía que disputar un torneo en Belville, Córdoba, que es denominado el torneo de clubes campeones, de los cuales estábamos en ese grupo. Se suspendió, se suspendió por la pandemia. Ahora se juega en el mes de marzo. Si mal no recuerdo, creo que entre 13 y 14 de marzo. Ya estamos cerquitos. Sí, ya estamos cerquitos, de lo cual a mí se me recomplica. Ya dije, no, no, una lástima porque... Es un torneo para ir a participar, donde ahí te das cuenta en qué nivel estás de juego. Porque van... Es clubes campeones. Están los mejorcitos de cada provincia y de cada ciudad, de cada... Los mejores están. Y en Córdoba, Santa Fe y todo eso, hay muy buenos jugadores de bocha. Muy buenos jugadores. Me hubiese gustado ir, para ver en qué nivel estoy de juego. Pero con esto de la pandemia, que ya hace un año y pico que estamos parados, que no toco una bocha, no puedo ir a competir. Bien, Taca, te agradezco estos minutos y cada vez que estés por regado, te vamos a seguir consultando para ver cómo sigue esta actividad y representando a este importante club de la capital correntina. Bueno, Diego, el agradecido soy yo por haberte molestado por venir a hacerme la nota. Vos sabés que dentro de mi humildad siempre voy a estar dispuesto para lo que quiera. Y es más, con el día que esté en corriente, todavía no tengo fecha de irme para allá, pero no creo que pase mucho más tiempo, ¿no? Ya vamos a estar en contacto y te voy a pasar resultados de los torneos y todo eso para que, a lo mejor en un espacio tuyo lo publicas. No hay problema. Gracias, Taca. No, no, gracias a ustedes, chicos.